¿Qué pasó con el bebé? ¿O los bebés? Pues a mí se me hace que Lee me puso los cuernos. A mí se me hace que esos bebés son de Julián Gil. Porque ella anda muy acaramelada con Julián Gil en Miami y ni siquiera me dijo nada. ¿Cómo la ven? Oye, pero la gente se preguntó en redes sociales, perdóname, si creen que de repente los bebés están perdidos por lo que pasó en el avión que ya nos compartió el sábado. Pues mira, yo me enteré por las redes sociales primeramente que lo del bebé y luego de que lo iba a perder por el susto del avión. Pero yo hablé con Lee, dijo que no, que estaba todo bien. Y de repente ya me di cuenta que estaba en Miami con Julián Gil. Dije, bueno, ahí está el papá. Quiero que a mí me echó el muerto. ¿Y cómo se llama? Y está de romance con Julián Gil. Ahora, hay una polemita porque el ministro dijo que Lee May literalmente las palabras fueron que estaba fea. ¿Qué opinas tú de ello? Pues mira, yo en eso no me gustaría meterme, pero creo que cada persona es única. Niurka tiene lo suyo, Lin May tiene lo suyo y Lin May es un ícono de nuestro país. Es una vedette de nuestro cine, del tipo del cine de oro. Entonces creo que, no sé, las dos las admiro y a las dos las quiero. Muchas gracias, querido. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.